Vea en el próximo capítulo de Por Mi Hijo. Para ti es fácil decirlo. Ellos amenazaron a mi hijo, no a tu hijo. Pero no sabes quiénes son estos hombres. Ya te dije que no. Debería agradecer porque lleva a mi nieto. Por supuesto que hay una manera de acorralar a Poiraz. Él hará tu vida miserable. ¿Y eso por qué? Escápate antes de que sea tarde. Haz todo para convencer. A Poiraz que declare en su contra. O te arruinaré. Mi amigo abrirá un agujero enorme en ese corazón. Quedó devastada. Por Mi Hijo. De lunes a viernes a las 11 de la noche. En Color Visión.